Hola, soy Rafael López, presidente de la Asociación Cultural Pro Reyes Magos Raíces, en Jerez de la Frontera, Andalucía-España. Hablo para 1959 Radio TV. Este año, y con él cumplíamos 16 años, comenzábamos una campaña que nos iba a llevar, como cada Navidad, a muchos sitios donde ya no esperaban, desde inclusive el año pasado. Empezábamos con nuestro cartero real, cartero real que llenó de ilusión, con sus pajes, se trasladaba hacia la localidad de Torrecera, y más concretamente al colegio de Torrecera. Allí lo esperaban los niños para entregarles sus cartas, y el cartero fue pregonando la avenida del cortejo real nuestro, que estaba emplazado y acordado para el día 19 de diciembre. Llegado ese día, 19 de diciembre, todo el cortejo real, en su autobús, desde Jerez de la Frontera, se trasladaba hasta el colegio Torrecera. Niños que hasta ahora estaban acostumbrados a ver un rey, o algunos años con suerte tres disfrazados, pues imagínense ver entrar un cortejo con los tres reyes, con los carteros, con la compañía de tambores que lleva Baltasar, y con más de treinta y tantos figurantes, los niños estaban boquiabiertos. Estuvimos con ellos, inclusive este año, como gran novedad, a través de la Delegación de Cultura Nuestra, que lleva José Antonio Salas y Maricarmen Bretón. Tuvimos la osadía de crear el primer concurso que ya vamos a dejar instaurado, de redacción sobre los Reyes Magos, y de dibujo sobre los Reyes Magos, en técnica libre. ¿Qué queríamos? Pues queríamos que en este año, en ese colegio, solamente existieran los Reyes Magos. No hubiera ningún icono extranjero que viniera a enturbiar ni a manchar las paredes de ese colegio. Pasado el día 19, un día largo, volvíamos a Jerez con la satisfacción, pues de que aquello que nos comprometíamos hace 16 años, que era difundir nuestra tradición, nuestra raíz, nuestros Reyes Magos, pues un año más se cumplía. Y ya nos teníamos que esperar hasta el día 27. El día 27 acudíamos por la mañana al centro de la Merced, en Jerez de la Frontera. Un centro donde pacientes tratados con Alzheimer en distintos grados, también esperaban a nuestro cortejo real. Qué día más emotivo, qué día más significativo. En una ocasión oí que los abuelos llegaban un momento en que se convertían otra vez en niños. Puedo asegurar que lo que viví ese día me llevó a ver que esa maldita enfermedad, que es el Alzheimer, hace que esto se acelere, y que realmente había niños, niños en cuerpos de abuelos. También tuvimos ese día la visita de dos chicos de aquí, de Jerez de la Frontera, dos niños. Y estos dos niños nos venían a contar de que este año que hacían la comunión no querían ningún tipo de celebración. No querían gastar dinero en cosas que después terminaban en cajones olvidados, o inclusive en el cubo de la basura. Y empleaban el dinero en traer juguetes para que nuestros reyes, en sus visitas diversas que hacen durante la campaña, pudieran entregar estos regalos a niños más necesitados. Y la verdad es que fue algo emotivo, y algo que hemos querido compartir de forma titular en nuestras redes, porque creemos que es un ejemplo que deberíamos de seguir. Un ejemplo que nos daban dos niños de 12 años. Fue muy bonito. El día 28 volvíamos a través de nuestra convocatoria de Abuelito Feliz, que magistralmente dirige Jerónimo Campoy, a la Suite Marquesa, el geriátrico este de Jerez, en el que ya este era el tercer año, y en el que acudíamos, pues, con toda la ilusión del mundo, de llevar los regalitos a los abuelos, sobre todo abuelos que, por las causas que sean, no vamos a entrar, pues tienen menos visitas durante el año, están un poco más olvidados. ¡Qué buen rato echamos con los abuelos un año más! Gracias Jerónimo por seguir incluyéndonos en ese proyecto tan bonito que es Abuelo Feliz. Y de ahí ya, pues, esperábamos mordiéndonos las uñas, algo que ya tuvimos la suerte de vivir el año pasado, que era la invitación que nos hacía Proyecto Sonrisa, que es ese maravilloso proyecto que habita dentro del Hospital de Jerez, más concretamente, con oncología pediátrica, y donde había niños que nos esperaban también para estar con nosotros y para que nuestros reyes, pues, departieran con ellos y les entregaran esos regalos que... ¿A qué niño no quieres recibir un regalo? Y si se lo está entregando Baltasar, Melchor, Gaspar, directamente, ¿qué momentos más emotivos, qué momentos más bonitos? Esos niños esos días, si tienen algún dolor, que sí lo sé que los tiene, pues estoy convencido que ese día se olvida un poquito ese dolor. Y ese rato es un rato magnífico. Pero esperamos seguir volviendo otro año más a ese proyecto que, como digo, ya lo hemos hecho casi nuestro, que es Proyecto Sonrisa, Proyecto por una Sonrisa. Y llegaba el gran día, el gran día que todos esperábamos, el día 4, que este año, pues, por primera vez en 16 años, salíamos de Jerez de la Frontera. Íbamos a una barriada rural del puerto de Santa María, concretamente al poblado de Doña Blanca. Y nos decían, oye, y vais a ir al puerto, quería especificar que nosotros somos una asociación de ámbito provincial y que yo muy satisfecho en lo personal este año, ¿por qué? Porque realmente empezábamos a adquirir el apellido de provincial que teníamos. Íbamos al poblado de Doña Blanca. De verdad, me quedo con la imagen de cuando nuestro autobús encara, con 54 titulantes que iban, en cara a la entrada de esa barriada, y nos asustamos, la de niños, la de gente, todo el mundo en la calle, esperando para recibirnos. Paramos el autobús y Melchor, nuestro Melchor, que tiene el carné de chofer de autobús también, no dejan de sorprendernos sus majestades, le pidió al chofer que lo dejara entrar en el pueblo conduciendo el autobús. ¡Qué emotivo y qué bonito! Ese Melchor con su corona tocando el claxon y entrando, conduciendo en el pueblo el autobús que nos llevaba a todos. Después, esa cabalgata con esa carroza, con nuestro rey tirando caramelos a diesto y siniestro, esos tambores, qué bien el ensayo de este año que parecíamos una banda. Cada vez veo más cerca la futura banda de los Reyes Magos, el Jerez de la Frontera. En fin, todo se irá andando. Y después, esa visita casa por casa, esa es nuestra identidad. Muchas veces nos decían, oye, ¿y el día 5 dónde vais? Nosotros en nuestro estatuto tenemos no salir el día 5 a ningún sitio. ¿Por qué? Porque sus majestades están en la calle, en las cabalgatas. Nosotros ya no tenemos papel. Nosotros no salimos un día y tan antes, pero salimos a sitios donde sus majestades, que tienen mucho trabajo, pues a lo mejor tienen más difícil acudir. Y en Doña Blanca lo sabían. Y qué bonito, qué calor, qué gente, cómo agradecieron esa visita que hicimos, esas casas con los abuelos dándote en una anis, en otra vino, en otra, y con el miedo de que a ver si sus majestades se mareaban. No, pues todos magníficos, para después volver al cine del pueblo, donde se fueron llamando niño a niño para hacerle entrega de los juguetes. De verdad, siempre digo que somos una asociación a puerta abierta. Ahora sigo invitando a que todos aquellos que quieran vivir algo diferente, que quieran darle un significado real a la Navidad, yo ya hoy por hoy entiendo que no existiría una Navidad igual si no estuviera la asociación en mi vida, pues que se anime y se venga. Pues nada, un año más que he querido compartir con ustedes esta vivencia y os emplazo, como digo, a que queráis participar y uniros a esta causa. ¡Gracias!